Planet TV ¿Qué te parecieron las declaraciones de Palmenia Pizarro en donde dice que ella como que estaría 100% segura casi de que el hijo que, bueno, Patricio Flores sería el hijo de Don Francisco? Desafortunada me parece, desafortunada me parece que cuando tú no estás seguro de algo yo creo que el que sabe que si es hijo o no es hijo es Don Francisco no puede saberlo ella ella no es la mamá y después de todo lo que habló yo la conozco a la Palmenia a mí me llama la atención yo entiendo que la Palmenia está enojada con él por todo lo que pasó hace muchos años atrás pero disparó cosas que ya no tienen sentido a mí me parece que tú tienes que hablar cuando la gente está parada regarle una patada a alguien cuando está en el suelo no me parece lógico no me parece lógico yo no estoy defendiendo a varios porque no les debo nada te quiero decir nos vemos en el꿈 San Fue m t v yo no la v no t v realization no 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 etti t